Hola chicas, buenas tardes, saludcita para grabar el video, vamos a empezar Esta es la tacita que yo usaba para hacer mi monómeno Para usar el monómeno, aquí está, mira, manchadita de morado, si se nota Se le quebraron el manguito para agarrarse, pero son tacitas de la niña de sus trastecitos Aquí me la agarré, se la agarré a ella Y en este ponía mi acrílico El mix que hiciera aquí lo ponía Porque el transparente pues lo dejo en su cajita Y tengo tres, se las quité a la niña, mira, ahí está, este sí tiene la agarraderita Se las quité a mi niña, usaba estas tres Es lo único que tengo, chiquillas, que tenía Ahora en la actualidad pues me compré este en la Walmart No lo he usado, me costó creo que un dólar Pero es para las velas, miren Ahí está, pero me gustó el huequito Como para que ahí caiga todo lo sucio Del pincel, de los acrílicos Y uno acá pueda agarrar el limpio y todo lo sucio va cayendo acá Este me lo compré en la Walmart Apenas me lo compré el, creo que el domingo Este me lo hay en la tienda del dólar Este me gusta como para los mix Para ponerlo aquí Porque no me gusta para el monómero No sé por qué no me gusta Pero para el acrílico transparente o así, sí Y es este, también me lo acabo de comprar en la tienda del dólar Ahora que viene lo del Easter Todo está lleno de huevitos y la fregada Este me gustó Este sí me lo compré en Los Ángeles En la tiendita de los chinos Es un corazón Este es para el monómero También Este me gustó y lo agarré Pero Pero pues ya teniendo este Está mejor este Y a lo mejor aquí he hecho piedritas O a ver qué le pongo Y anteriormente tenía todas mis mezclas En botecitos así Y no sabía ni Ni qué mezcla tenía Ya hace como tres días Me encontré Este en Rust Este está Así Y acomodé todos mis mix aquí Y tiré a la basura Todos los Tiré a la basura Todos los Estos botecitos Los tiré Y este Y pues es todo lo que tengo No tengo más Vi mi estación Les voy a presentar mi estación Chicas Les voy a presentar Mi lugar de trabajo Es movible Es esta Aquí Aquí pongo Los acrílicos Aquí es martes Aquí todo mi Mi Adornos Florecitas Así Este Adornitos Corazoncitos Todo lo que se refiere a adornos Así Bisutería Piedrería Y todo Aquí Tengo mis Uñas Piense que una vez Compré estos acrílicos Que según ya están listos Para meterles agua Y no me gustó No le hallé No No le hallé Chiste Acá tengo más Uñas Y más Este Cositas Padornos Uñas Más Uñas Mi primer máquina Chicas Perdón Que vergüenza Pero si Fue mi primer máquina Hace 5 años Y Acá Tengo Más Y más Uñas Y El cargador Y las uñas Y en este Que fue Con el que iba a trabajar A las casas de la gente Aquí metía todo Fue con el que empecé Aquí tengo Mi Máquina Mi Mi otro Maquinita para limar Acetonas Acrílicos Líquidos Para Mi cajita Con pinceles Con Cortaguñas Y todo Aquí es donde tengo todo Todo eso No es mucho niñas Yo les dije Que no tenía mucho Pero pues ya saben Que yo Estoy empezando a armar Mi equipo Pero esta es mi colección De Acrílicos Se las presento Son puras mezclitas Que yo hice Y me imagino Que todas deben de tener El de ustedes El suyo Porque todas Nos gusta crear A todas nos gusta crear Bueno niñas Que se la pasen bien Tengan buen día Buenas tardes Que el día que estén Mirando este video Les guste No tengo mucho Pero nos despedimos Saludcita Saludcita Yo me sigo Relajando Bye Bye